Ramiro Esteves Me pareció al final injusto porque Empezamos a meter un poco de garra Y se pudo empatar el partido, pero En general me parece que ellos fueron mejores que nosotros Como muy bien decís, Valparaíso Dominó el partido y pudo haberse quedado Con los tres puntos, si ahora te pregunto ¿Cuánto vale la tajada Que hacés en los primeros minutos del segundo tiempo Un mano a mano Que hubiera sido el segundo de Valparaíso Y se habría hecho Muy cuesta arriba el partido Para el equipo de La Barra Y no, y La Barra La tajada, bueno, es mi trabajo Yo tengo que atajar y bueno Si ahora lo mirás con el diario del lunes Como se dice, vale, vale mucho Pero es mi trabajo, yo estoy para hacer eso Para atajar y para que La Barra salga campeón ¿Precisamente ese es el objetivo? ¿Sale campeón? Sí, 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 salir campeón de todo La Barra siempre, el que juega La Barra Tiene que saber que tiene que salir campeón a finales Bueno, muchas gracias No, por favor